Los presupuestos generales del Estado para 2023 han protagonizado la sesión de control al gobierno. En un rifirrafe entre gobierno y Partido Popular. Sus presupuestos son puro cálculo electoral. Usted necesita el dinero que es de todos los españoles para comprar voluntades. Estos son unos presupuestos sociales. Estos son unos presupuestos que protegen a la clase media y trabajadora de este país. Seguido a otro con Ciudadanos. No tiene derecho a hipotecar las próximas generaciones para pagar su campaña electoral. Usted ha comprado el argumento y todo ese material averiado de que el sistema público de pensiones es insostenible y por tanto lo que tenemos que hacer es privatizarlo. Y la mayoría que apoyaría estos presupuestos también ha sido objeto de debate. No habrá presupuestos progresistas sin el acuerdo de las fuerzas de izquierda soberanista vasca y catalana que conformamos la mayoría plurinacional de este Congreso. Ese proyecto tenga el respaldo político más amplio que pueda tener dentro de esta Cámara y ojalá pudiéramos sacar más conjunto de iniciativas legislativas por unanimidad. Se trata de la primera sesión de control al Gobierno después de la aprobación en el Consejo de Ministros del anteproyecto de presupuestos para 2023 acordado este martes de madrugada entre PSOE y Unidas Podemos.